Chachachá El baile del chachachá El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré, todo depende cómo baile usted Venga a bailar, venga a gozar, con el compás, el chachachá Venga a bailar, venga a gozar, con el compás, el chachachá Las clases de chachachá las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile del chachachá El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré, todo depende cómo baile usted Venga a bailar, venga a gozar, con el compás, el chachachá Venga a bailar, venga a gozar, con el compás, el chachachá Venga a bailar, venga a bailar, venga a gozar, con el compás, el chachachá Un, dos, venga a bailar Un, dos, venga a gozar Un, dos, con el compás Un, dos, del cha-cha-cha Un, dos Un, dos, con el compás